La historia nos está dando la razón, señor López. No sé quién lo está aconsejando, si es intencional o no, pero las decisiones que está tomando están haciendo que los ciudadanos repudien al partido. Pese a sus presiones, no logró cambiar al nuevo presidente de la Asamblea. Eligió procurador de la PDDH de manera inconstitucional. Y no creo que esté en condiciones para dirigir al partido. Su insistencia en reunirse con el presidente ya genera desconfianza. ARENA no es un instrumento para hacer negocios. Usted no tiene 37 empleados. Los salvadoreños tienen 37 diputados de ARENA. Y no es que le quede muy grande la camisa, es que lo están mal aconsejando. No importa lo que diga, los ciudadanos están juzgando sus actos y están juzgando al partido por ilícitos que han cometido unos pocos. Por eso mi llamado. Lo mejor es que se aparte, señor López, y deje que los que queremos trabajar con el país sigamos adelante.